Y fuera de esa noche al juntarse en estas dos orquestas se junta un público maravilloso El público de la Corporación Medellín de Az y de la Corporación Medearte Gracias Juan Fernando Trujillo y Oscar Castañeda Que han creído en Swin Antillano con Saoco que le lleva al mundo Los acontecimientos salseros en el video y las fotos Broadway y a la misma vez la gran orquesta Aragón de Cuba, juntos, eso es inolvidable Y está en Swin Antillano con Saoco ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.